No miento al decirles que esperaba algo mejor, pero bueno, viendo como la franquicia se fue lentamente a pique durante Super, esto ya debía esperarlo. Y es que hace unos días, en un evento recontra anunciado de Dragon Ball, al fin se hizo oficial el nuevo anime de la franquicia en conmemoración a su cuadragésimo aniversario. Muchos esperaban Dragon Ball Super 2 con todo lo visto en el manga. Otros una especie de Dragon Ball GT, pero Toriyama pensó que la mayoría esperaba un anime con todos nuestros personajes favoritos en versión niños. Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. Tal y como escucharon, Dragon Ball Daima es el título de este proyecto y lo poco que se sabe es que Akira Toriyama estará muy involucrado en este proyecto en comparación a animes previos. Y el cual espera estrenarse en 2024. Con lo poco que se vio en el trailer, capturas y algunas filtraciones hechas durante el evento, lo único que podemos intuir es que este anime aparentemente no será canónico y que será una historia diferente. Digo aparentemente porque la historia se está centrando en un punto entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Por ende, tiene altas chances de formar parte del canon oficial del anime. Para el próximo evento de Dragon Ball se nos brindaría más información y esperemos que esta vez sean más claros con el anime. El cual visualmente es increíble, pero narrativamente está dejando más dudas que certezas.